Gracias a todos nuevamente, en estos momentos siento una alegría, una felicidad y siento el pecho que se me sale del cuerpo. Agradezco a cada uno de ustedes por haber visitado el día de hoy aquí para tan importante evento. A los señores miembros del jurado, muchísimas gracias por el trabajo que han hecho. A nuestras autoridades, porque tenemos un carnaval inolvidable de lujo. Les agradezco a cada uno de ustedes y a Dios por darme la oportunidad de poder representar a mi caja marca, promover mi cultura, mis tradiciones, pero sobre todo llevar nuestro querido carnaval a los ojos del mundo. Así que, el día de hoy, yo los invito a cada uno de ustedes a disfrutar de nuestro carnaval, por la alegría que nos caracteriza como cajamarquinos y practicando la unidad, siempre respetando nuestro patrimonio cultural. Un beso para todos ustedes, su nueva reina del carnaval. Muchísimas gracias.